Hola a todos, soy Jorge Wilson, tengo 18 años y estudio comunicación en la Universidad de Juerza Autónoma de Tabasco. Y pues, en este video solo quiero traerles un consejo a todos aquellos que en alguna vez, en alguna ocasión, en alguna ocasión hemos sufrido, estamos sufriendo. Pero, quiero decirles que, pues, no se aflijan, la vida es muy corta para afligirse, todo lo que aquí se hace, aquí se paga, existe el karma, existe la justicia, y por más perdido que aparezca este mundo, todo, todo tiene solución, menos la muerte. Así que, pues, aprovechen su vida, su tiempo, salgan adelante. Es todo lo que tengo que decir. Adiós.